Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy tenemos una nueva entrevista y tenemos un nuevo invitado. El día de hoy nos acompaña en el estudio un gran amigo que es productor, es músico, es guitarrista, es compositor, es cantautor. En un momento lo van a ir conociendo, originario desde el poniente de la Ciudad de México. Así que con ustedes, mi hermanito, es Tellez. Adelante, adelante, hermanito. Bienvenido, bienvenido. Pásale, pásale. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Bien, ¿tú? Bien, ¿tú? Bienvenido al Abismo, güey. Qué gusto que estés aquí, que nos estés acompañando, güey. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Todo chido? Sí, todo chido. Muchas gracias. Pues al contrario, un gustazo. Siempre coincidir aquí, compartir con ustedes, con todo el equipo de Abismo Rec. De Abismo, qué bonito. Siempre es un gustazo. Muchas gracias a ustedes. Pues bienvenido, güey. Bienvenido, carnal. Gracias a tu casa. Pues vamos a empezar. Me gustaría preguntarte quién es Tellez, hermano. Sé que Tellez es tu proyecto, güey, que estás ahorita presentando, güey, como solista, güey. Pero ¿quién es Tellez, güey? Pues, este proyecto surgió a raíz de un momento muy particular de pandemia. Porque, como te había platicado un poquito antes, yo venía de estar tocando mucho, que si en bandas, que si en Raybonel, que es mi banda. Claro, claro, claro. Ese proyecto que teníamos antes. Sí, sí, sí. Ahorita iremos hablando un poquito sobre eso y anunciándolo. Sí, y pues bueno, ya ves que entra pandemia, todo el mundo tuvimos nuestro episodio de soledad infinita, yo creo. Ok, 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 sí. En mi caso, se me cruzó también un episodio romántico ahí, durante ese mismo momento. Ok. Y pues inevitablemente, pues a uno se nos escapa la pluma. La pluma, la pluma. Y pues ahí, ajá, así ya derivan, pues ciertas canciones. Y yo, como tal, nunca tuve la intención de tener un proyecto, digamos, solista. Como solista. Ajá, como que siempre he tenido un problemita ahí con ese término. Ok. Pero pues eventualmente las canciones tenían que salir y yo, yo, yo las tenía un poco como en secreto. Claro. Poco a poco, uno que otro amigo, ahí me dijeron de que, güey, pues sí deberías publicarlas. Fue como de, bueno, pues ahí, ahí están, ¿no? Claro. Y así es como surgió. Es como surgió este y ese. Ajá, sí. Perfecto, perfecto. Y a qué te dedicas en tu día a día, güey, más allá de la música? ¿Se puede saber, güey? Sí, pues creo que una intención muy particular paralela a la música siempre ha sido el diseño gráfico. El diseño, ¿no? Sí, 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 el diseño como que siempre lo he tenido a la par de esto. Ok. La música siempre fue como que, como que full. O sea, como que ese fue como, digamos, el plato fuerte, ¿no? Como que lo principal. Ok. Y si no hubiera hecho esto, como que también a veces ejerzo en esa parte, ¿no? Como de diseño. Ajá. Actualmente algo que hago mucho justo es producción musical también. Que si llegan otras bandas, otros artistas, cantantes. Claro, claro. Cualquier cosa. O inclusive hasta jingles, cosas para comerciales, así. Pero no, no, no. Es realmente muy enfocado y rodeado de música, ¿no? Sí. Es tu día a día, güey. Sí, sí, eventualmente. Sí, eso fue como que muy, muy gradualmente. Ya cuando me di cuenta, fue como que estaba inmerso, así como que, órale. O sea, qué pedo que mañana es este, por ejemplo, sesión aquí en este. ¿No ves? En abismo. Pero temprano fue este, ir a grabar unas batacas, pero mañana es tocarnos de dónde. O sea, como que poco a poco te vas dando cuenta que. Te vas envolviendo, güey. Así como que, órale, qué chido, ya estoy aquí, ¿no? O sea, ya. Perfecto, perfecto. Y ahora que hablamos sobre la música y que tu vida siempre es, bueno, tu día a día está rodeado de música, güey. Siempre ha sido así, o sea, desde muy chico tuviste esta influencia musical, güey. O tú encontraste tu propio camino, ¿recuerdas algún momento, tu primer acercamiento con la música? Sí, yo creo que desde muy chico, creo que lo que más, lo que más tengo presente es, pues, justo fines de semana. O sea, particularmente sábados, de que ir en el coche con mis papás y yo, man, siempre tenían cualquier cosa de los ochentas, ¿no? Desde, ya sabes que si, universal, todo lo que suena ahí, bueno, todo lo que sonaba ahí. O en inglés, español, todo ese tipo de música, siempre, siempre fui mucho como de pop, de estar escuchando mucho eso. Tengo, tengo presente como que ese humor, yo creo que de ahí, como que de ahí derivó el gusto desde... Desde, desde, desde pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. Con este acercamiento musical. Sí, yo creo que fue eso. Y, y, ¿a qué edad empiezas como tal a hacer música? Porque sé que empiezas con la guitarra desde muy, desde muy chico, o fue más para acá, ¿cómo, cómo empezar? Pues, empezar, creo que la, la primera intención fue con batería. ¿Con qué? Creo que siempre, ajá, creo que siempre el gusto había sido como que, no, pues yo quiero tocar y ya sabes de que te imaginas, ¿no? Y haces ahí ese, como que, como que sabes... A percutir, ¿no? Ajá, sí, ajá, en el, en el aire, ¿no? Pero, este, esa era como la primera intención, pero ya sabes que lo primero que te van a decir tus papás es de que, no, pues, qué pedo el ruido, ¿no? No sé, imagínate todo, todo ese ruido en la casa. Sí, sí, sí. Está difícil, ¿no? ¿Qué te parece si empiezas con un teclado? Ok, 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 ok. Ajá, entonces, pues, bueno, fue como la opción, ya, fue como que, órale, ya le hice. Ajá. Bueno, pues, ahora la guitarra, ¿no? Que mi hermano fue el que, el que había elegido guitarra. Ajá. Y de la guitarra fue como que, órale, pues, está padre esto. Y, y, así como la guitarra, está otra guitarra, pero que nada más está más grandota y tiene cuatro cuerdas. Ajá. Ah, pues, el bajo también está chido, ¿no? Ok, ok. Y de la nada, eh, ah, pues, resulta que a mi hermano chiquito, sí, le compraron su batería chiquita. Ok. Porque era, porque era menos relajo. Y, pues, obviamente, yo secuestré esa batería y la hice mía. Y dije, por fin, por fin a la batería. Sí, y, pues, ah, de ahí, de ahí en adelante, pero sí. Entonces, ¿es multi-instrumentista? Pues, un poquito, un poquito. A lo mejor no me considero como tal multi-instrumentista, pero un poquito de todo, sí, siempre está chido. ¿Y tomaste como cursos, clases, estuviste alguna escuela de música o todo fue como, este, de forma autodidacta? Al principio, sí, empecé con, para el teclado sí eran clases, pero estoy hablando de cuando tenía 12, 13 años, algo así. Tocar el martinillo y estrellita, ¿dónde está? Ajá, ajá, fíjate que, eh, rock and roll. Me acuerdo mucho, así como de, que, popotitos. Ok, ok. Esas rolas así, ti, 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 o sea, que es rock and roll, ¿no? Ah, rock and roll, rock and roll. Pero, pues, es lo más fácil, nada más repetir una corda así en círculo y listo. Ok, ok. Estaban como de las primeras y esos eran cursitos, esos eran clasecitas así, este, de que, ah, bueno, vamos cada, cada domingo al, ahí al, al centro, este, al deportivo, este, no sé dónde, que también tienen talleres de música. Ah, bueno, pues ahí. Ok. Era como que esas cosas. Entonces empiezas con un instrumento, con otro, con otro, vas brincando de uno a otro, experimentando, pero ¿en qué momento empiezas a hacerlo ya de forma seria? ¿En qué momento decides que, que la música es tu camino y que te quieres dedicar a esto de forma seria? Mira, pues, fíjate que es algo que de vez en cuando pienso y me, como que, sí me siento muy afortunado por eso porque, como que desde muy temprano, como que desde muy pronto dije, chance por aquí es. Ok. O sea, como que chance, chance esto es. Ajá, cuando, cuando yo estaba en la secundaria y tenía, así como que los primeros eventos que tocas, nada más en la, nuestro primer evento, este, justo con también este Dani, baterista de Simulara. De Simulara y de Recast. Y de Recast que, por, yo creo que pronto ya. Ok, ¿lo conoces desde entonces? Desde entonces. ¿En serio? Bueno, justo con este Dani, fue, fue, ajá, ahí es donde se hace el crossover, ¿no? Ok, güey. Ahí es donde empieza la, ahí es donde empieza la precuela. Sí, 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 claro, claro. Por si no, recuerdan, güey, al buen Dani que estuvo ahí de baterista cuando Consimulara, güey. Saludos. Saludos al buen Dani, mi compa. Ok, ok. Este, pues básicamente con él, güey, con él, él me vio aprender a, a, a tocar, yo también, eh, aprendí mucho con, con él, ensayábamos todo, nuestro primer evento, creo, tocando así juntos, eh, o por lo menos mi primer evento en la vida, fue para tocar los 15 de una amiga en la secundaria. Ok. Y ya, ya, cuando, de ahí en adelante, pues nada más vas avanzando, vas ensayando, ves como de qué se trata esto, y como que vas subiendo esos escaloncitos de que, ok, si quiero que, si quiero tocar chido, bueno, tengo que aprenderme estos covers, ¿no? Es como es el primer paso. Claro, claro. Si quiero ya tener yo mis cosas, pues bueno, tengo que aprender a componer, ¿no? ¿Cómo? Ah, pues ya tienes tu idea. Y así, te va llevando una cosa a la otra, hasta que ya te das cuenta como que de, de varias, eh, cosas que componen este entorno, y dices, chance, bueno, yo dije, chance. Chance es por aquí, ¿no? Y, y ya, entonces, a mí me, como que me, me siento muy afortunado de que muy pronto como que encontré esto. Tu camino, y dices, por aquí, güey. Sí, y de ahí, y pues creo que ha, ha resultado, pues me ha gustado mucho seguirle, por lo menos, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿la composición también empiezas muy pequeño a componer? Pues sí, 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 si habré empezado como alrededor de los 12, 13 años, ponle que para los 14, 15, chance ya estaban los primeros intentos de, a ver, vamos a ver qué tal sonaría una rolita mía, ¿no? Y eran malísimas, obviamente. Ok, ok, ok. Pero, pero pues empiezas, ¿no? Claro, claro. O sea, empiezas, no es de la noche a la mañana. Pues experimentando, ¿no? Sacando tus acordes. Y si no suena bien esto con este. Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces empiezas, pues como en, en grupos, ¿no? En pequeñas bandas. Sé que actualmente, como comentaste, tu, tu proyecto actual es, es Rebonel, salud para todos los canales de Rebonel. Ahorita nos vas a contar sobre ello. Claro, claro. Pero antes de que me cuentes sobre este proyecto, me, me gustaría que nos cuentes, porque sé que formaste como parte de otras bandas, de otros grupos, como dijiste, tocando covers. Luego, no sé, este, ¿me puedes contar un poquito sobre tu, tu trayectoria antes de llegar a Rebonel? Sí, pues fue, fue muy, muy particular, porque como que lo, lo fui viendo por, por lecciones. O sea, como que con cada banda tenía una elección. La, creo que la primera elección fue como, a ver, ¿cómo es estar en una banda? ¿Cómo es convivir con cuatro güeyes que se supone que todos queremos lo mismo? Pero realmente todos queremos lo mismo. De eso. Chance, chance unos quieren nada más estar con, eh, llamar la atención de las morritas. Chance otros quieren barro. Chance otros quieren los excesos. Chance otros, no sé. Cada quien tiene como que diferentes, eh, ambiciones, diferentes objetivos. Esa fue como la primera elección. La segunda elección es como, bueno, ahora necesitamos material original, necesitamos material propio. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Ah, bueno, pues resulta que, eh, hay que grabar bien, ¿no? Resulta que hay que ir y meterse a un estudio, hay que ensayar, hay que preparar, hay que, ok. Esa fue como otra elección. Otra elección después, o sea, así fui avanzando como que en bandas y bandas y bandas. También muy de la mano justo de, de Dani. También íbamos así como que avanzando, descartando, juntándonos en proyectos, así. Antes de Ray Bonnell, hubo, eh, la última banda antes de eso fue una que se llamaba Color, esa banda. Ok. Y ese fue como que, creo que donde cerré mucho esta parte de que, ok, a mí me gusta componer esto, me gusta hacer este estilo, me gusta tener mis rolas. Vamos a darle forma bien, ¿no? Ajá. Entonces, ese fue poco a poco el, el, el trayecto, como que diferentes bandas, ya intentando hacer cosas originales y, y como que sacándole una lección importante a cada, a cada uno. A cada proyecto. Claro, claro, claro. Este, ahora, bueno, ya nos contaste que tu, tu primer evento fue como, fue unos 15 años, pero, pero más allá de eso, ya cuando empezaste a tocar con, con tu banda en eventos, este, pues sí, independientes. ¿Recuerdas cómo fue eso? ¿En qué evento fue? ¿Con quién fue? ¿Fue ya con, con Dani? ¿O fue ya hasta que llegas a Ray Bonnell? Sí, pues, creo que fue mucho antes de Ray Bonnell, porque si, si Ray Bonnell empieza por ahí de 2016, mediados, antes de esto, conforme te vas acercando a más gente y a más bandas, te das cuenta de que existe una división, o debería, en cada ciudad, en cada gobierno, que es cultura, ¿no? Entonces, para mí, cultura de Ciudad de México siempre ha sido, creo que tengo una muy buena relación con, con ese apartamento, como con esa división de, del gobierno, porque siempre yo veía que si la convocatoria de tal concurso, que si, este, el evento del taller que la va a dar no sé quién, un musicazo. O sea, casando todas estas convocatorias. Sí, nosotros siempre fuimos, yo siempre he sido mucho de, de concursos, aunque a veces los, a veces los parámetros, ¿no? Son los mejores, pues, tú siempre estás como que al pie del cañón intentando, pues, proponer tu banda, ¿no? Intentando, ¿por qué no? Ganar un premio, ¿no? No, y si te van abriendo puertas de una u otra forma, güey, la verdad, ¿no? Sí, 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 aprendes mucho. Que un día llegue, por ejemplo, creo que nuestra, mi mejor experiencia en un concurso fue una vez en, en Estado de México, que, eh, tuvimos acceso a un taller con Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega. Ok, ok. Y el día que llega alguien y te dice, eh, es que esto, este pequeño detallito que parece insignificante, hazlo así y se vuelve otra tu banda, ¿no? Y el día que una persona como, como él nos, nos da el premio, nos, nos da, nos, nos, pues, nos hace ganadores de concurso, es como, ok, aquí hay algo que aprender, ¿no? O sea, como que aquí hay, eh, y ya, entonces, conforme te vas acercando a eso, te das cuenta que hay diferentes gamas, diferentes niveles de, de eventos y tratas de estar cerca. O sea, ves que hay una escena, ves que hay un movimiento, tratas de, de estar ahí y ese fue nuestro acercamiento para ya cosas un poquito más, eh, profesionales, entre comillas, entre comillas, ¿no? Claro, recuerdo, el mejor evento que recuerdes fue este de La Gusana Ciega o hay uno, alguno otro que digas, ah, esto, bueno, tal vez no el mejor, pero uno que tengas muy marcado, que digas, en este evento pasó esto. Sí, uno, uno de los mejores fue justo ya con Ray Bonel, ok, estaremos hablando poco antes de pandemia, yo siento que fue 2019, finales de 2019, eh, estábamos tocando en una fiesta que hizo la comunidad de, bueno, o sea, ciertos amigos de ahí de, que estudian en el Tec de Monterrey, yo no soy del Tec de Monterrey, pero como que por alguna razón empecé a entrar ese círculo. Ok, ok. Y una vez que hicieron una, una fiesta, eh, nosotros tocamos y el momento en el que nos presentamos, fuimos la penúltima banda, cuando tocamos, eh, una canción que se llama Escaparme, que es como la canción de Ray Bonel. Ok, ok. Y todos la estaban cantando, o sea, por lo menos un público como de treguen de treinta y cachito de personas, dirás, poquitos, pero el lugar se veía lleno, tú te emocionas, lo, lo das todo y todos cantando la rola, eso, eso para mí fue. En el momento en que te corean, güey, es lo mejor, güey. Sí, 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 en ese momento, ajá, sí, porque es, es compartirlo mucho, pues, con todos, es, eso, eso que es tan, tan especial para, para ti, ¿no? Esa, esa rola. Y lo entiendo, güey, igual me iba a pasar, güey, ¿no? Tal vez eran diez personas para las que, que estaba presentándome, güey, pero el hecho que otra persona cante, güey, lo que tú quieres expresar, güey, puta, es, te, te lleva, güey, a otro mundo. Y, por lo contrario, ¿alguna mala experiencia que hayas tenido en algún evento, güey? Pues. Sé que ha habido varias, me imagino, güey, porque pasa de todo, güey, en esta amada escena, güey. Sí, sí, sí. Pero alguno que digas, ah. A lo mejor, a lo mejor te devolvería la pregunta en forma de mala en qué sentido. Puede ser mala en sentido como de, de comodidad, puede ser mala en sentido de profesionalismo. Tal vez en que no te haya ido tan bien, güey, que dijeras, ah, en este evento así de plano, nomás, por más que le metí, güey, no, no jaló, güey, o no sé. Tal vez hubo desconecte, güey, no sé, con la banda, güey. Ah, pues, es que creo que esto es como lo que te puede pasar en muchos eventos, que haya algo raro, que no se ponga tan chido, que no haya tanta gente, creo que de esas te pueden pasar miles. Pero una vez, terminando de un evento justo ya con Ray Bonel, pasamos a platicar con el dueño del lugar, o bueno, con el gestor del lugar, pasamos como a la oficina de arriba del dueño, ¿no? Ok, ok. Ok, oigan, chicos, pues es que, es que les fue muy mal, ¿qué, qué, qué vamos a hacer, no? Mientras tenía así como a su ayudante, así a su, pues digamos como que a su, no sé si a la espalda, o algo de seguridad, ¿no? Como que, ajá, así como que ahí al, al ayudante, como que a la escena, y de pronto, este, nada más, una seña así como de que, oye, pásame, nada más le va trayendo un maletín así como de que, yo dije, no inventes, en qué, en qué pedote nos metimos. Y esa fue una. Ajá. Todo era para abrirlo y enseñarnos unos documentos. Vean, yo he hecho unos eventos de que no sé qué, para, como para demostrarnos que el profesionalismo, ¿no? Ok, ok. Y de pronto, y si no, y así como que de abajo del sillón, saca otra cosa, yo dije, no inventes, o sea, qué iba, qué iba a pasar, ajá. Uy, qué frío, y la neta, ajá. No inventes, y para que iba a sacar otras cosas, para, otros documentos, para, o sea, o sea, como que era una finta, era una fintota para, o sea, casi que, como que, casi amenazarnos. Ajá. En plan de que, oigan, pues, páguenme lo que hubiera estado bien, redituable para el evento, o, o qué onda, o cómo nos ponemos de acuerdo. O sea, esa vez sí, este. Qué horror, qué horror. ¿Cómo es el meme de Cell? ¿Sintió el verdadero temor? El verdad, en ese momento, sintió el verdadero temor. Sí, yo creo que esa es una de las peores. Ok, ok. Y no sé, me imagino también que has compartido escenario con diferentes artistas, güey, algún artista que te haya marcado que, con los que hayas compartido escenario, alguien con quien te gustaría compartir escenario, güey. Pues, justo en el evento, en el concurso este de, que fue juez Daniel Gutiérrez de la Agustín Siga, parte del premio era abrirles una fecha en un foro muy, muy bonito, un foro muy padre, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? En, allá por Texcoco, me, me falla el foro, Elisa Carrillo, Teresa Carrillo, algo así, el foro. Bueno, es un teatro así, gigante, hermoso, y nosotros abrimos la fecha, verlos llegar, verlos tocar, justo traían el disco de, un disco que se llama Monarca, estaban, estaban promoviendo ese disco. Claro, claro, claro. Estar tú así, tras bambalinas, viendo. En el backstage. Ajá, en el backstage, así como que a pie de escenario, pero atrasito. Qué chido. Y viéndolos a ellos, cómo presentan, cómo hacen un show, eso para mí fue así, wow, ¿no? O sea, unos profesionales, este, haciendo su show frente a ti, o sea, aprendes mucho. Esa fue una experiencia muy, muy, muy buena. Y alguien que te gustaría compartir que dijeras, wey, yo quiero estar con ellos. Ay, fíjate que no lo he pensado mucho, pero tal vez en algún momento colaborar con, ¿por qué no? Así el sueño de, no sé. Sí, 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 o sea, de aquí no hay límites, wey. Ajá, sí, tocar tipo con... ¿Por qué no con un Siddhartha un día, no? O sea, ¿por qué no? Así como, por ejemplo, este... Sí, 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 compartir escenario, tocar una rola de él, o este... Sí, está viendo esta entrevista, wey, pues ya saben, wey, la invitación está abierta, wey. Sí, la invitación está abierta, sí. Claro, claro, claro. Sí, ahí por sí, por si le interesa. Claro, claro. Ahí por sí se nos libera un espacio en abismo. Ahí, 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 pues ahí para que vengan, ¿no? Perfecto, perfecto. Oye, y hablando de los eventos, también nos comentabas, wey, en esta plática previa, que también has sido organizador de eventos, wey. Sí. ¿Cómo ha sido esta etapa, wey, en tu vida? Pues es... Creo que es muy interesante porque así como quieres tocar, necesitas ese espacio para tocar. Terminas dándote cuenta de que no solo tú lo necesitas, lo necesitan tus amigos que también tocan y gente que quiere ir a los eventos. Y de pronto surge esta necesidad de que, wey, pues, si no encuentro un lugar que me ofrezca las condiciones y los términos que me gustaría para hacer mi evento, para tocar yo, pues yo voy a hacer ese lugar. Yo voy a hacer ese espacio, ¿no? O sea, como que surges con esa idea y es cuestión de encontrar siempre la locación. Siempre es un... El tema más... Es difícil, me imagino. Es el tema más importante, sí, sí, sí. Que si va a ser lejos, que si va a ser céntrico, que si va a ser cerrado, tochado, que si va a ser abierto a la intemperie, que si va a haber PA. Va a haber equipo, ¿no? Va a haber, este, venta de... De alcohol, ¿no? De producto, ajá, sí. Porque también necesita permiso, ¿no? Para vender alcohol y todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, como que de que siempre surge esa necesidad, pues ahí entra esta parte de vez en cuando organizar eventos y, pues, así como uno le han abierto las puertas en algún momento, pues tú... Abrir las puertas. Abre las puertas, ajá, y este, y tratas de hacer un piquito más de oportunidad para lo que se pueda, ¿no? Y ahí, a la par, güey, te vuelve como un buscador de talentos, ¿no? De decir, bueno, oye, güey, esta banda tiene talento, güey, y darle espacio como en tus eventos, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y poco a poco se va creando como que otra escena, como que un espacio, como que un giro en el que todos están ahí. Y esa comunidad, pues, da muchas cosas. Fíjate, creo que me comentas esto, me pareció muy curioso, güey, porque me remontó mucho a que, güey, no me dejarán mentir, güey, que en gran parte esto que surgió de abismo, güey, es porque cuando quise retomar como esto de la música, güey, bosqué espacios, güey, donde me entrevistaran y tal vez no me sentía tan cómodo, tal vez decía, bueno, es que si hicieran esto, otro, güey, o si esto hubiera una interacción antes con la gente, güey. ¿Por qué, en vez de buscar espacios, por qué no mejor nosotros hacer los espacios, güey? Y en eso concuerdo contigo totalmente, güey, y está muy chido que tengas esa visión, güey, como organizador, güey. Sí, y no siempre, digo, no es tan fácil como uno nada más quisiera, voy a llegar y voy a tocar y todo va a estar bien porque ahora es mi evento, ¿no? Claro. Pues resulta que también viene con una parte de responsabilidad de, oye, pues, bueno, así como lo vas a hacer el evento, pues también vas a definir horarios, también vas a definir un orden, una duración, una dinámica. Muchas veces ni tocas, no sé si te ha pasado, yo cuando yo organizaba eventos, muchas veces ni tocaba yo, güey, por darle prioridad precisamente a las bandas. Sí, es como cuando tú organizas tu cumpleaños, ¿no? O algo así, o sea, el que peor se la pasa, vas a ser tú, ¿no? O sea, porque aunque es tu fiesta, pues estás al pendiente de la gente, estás viendo que, oye, pues, cómo van, que de comida, que de bebida, que de que, oye, pues, estás al pendiente, ¿no? Entonces, pues, sí tienes que tomar un poquito esa responsabilidad hacia el otro lado. Claro, claro. Ahora sí, el momento me gustaría que nos cuentes sobre Rayvonel, güey, ¿qué es Rayvonel? ¿En qué año se fundó Rayvonel? Me contabas que en el persiguiente que nos fuiste de 2016 aproximadamente, ¿qué es Rayvonel? Sí, pues, Rayvonel es un proyecto que, pues, también como que surgió un poquito, un poquito de la nada, porque para ese entonces yo venía de mi banda anterior que era Color. Y, pues, había sido como que una experiencia no tan, no tan grata, a momentos. Y, este, y cuando ya, yo estaba un poco hasteado de bandas, yo estaba un poco hasteado de, ya, ya no quiero más bandas, ya no quiero este proyecto. Voy a hacer mis rolas, mis cositas, ¿sí? Y, en ese momento, un amigo me convence, un amigo que era el primer guitarrista de Rayvonel, él me convence de que, oye, güey, pues, ¿por qué no hacemos un proyecto? ¿Por qué no, por qué no tocamos los dos juntos y le ponemos un nombre? Y es como de, ok, pues, básicamente, esta es la proposición para una banda, ¿no? Ajá. Déjame pensarlo, yo vengo un poco harto de bandas ya y notar que sí me convenció y de ahí surge este, 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 ajá, este, este nombre que realmente no, no significa mucho, no significa nada. Yo estaba un día parado ahí en, creo que estaba esperando a que me dieran, este, pedí algo de comer. No, no me acuerdo qué era. Ajá. Y de la nada, estábamos, llevábamos semanas preguntándonos cómo se va a llamar, güey, siempre es un incógnito. Ajá. La típica pregunta, ¿no? De, oye, ¿cómo va a ser esto? Que no sé qué, el nombre, y así, no encuentras nada, no encuentras ni significado. Ni una razón, ni nada. Y de la nada dije, oye, así como que Raybonnel, una palabra que suena así como que, ok, o sea, no es nada, no significa virtualmente nada. Ok. Pero, así como no es nada. Pero sí te da alusión a muchas cosas, güey. Le puedes dar un, nos gustó siempre que, que, quien quisiera le diera su significado, de que me suena a no sé qué, parece, no sé cuál, ah, sí. Sí. Para nosotros era como, este, güey, pues, ya, ya tenemos nombre, y un beneficio era que no existe otra cosa que se llama así. Ajá. No sé si nos buscan, ya, este, pues, te sale luego, luego, nada más nosotros, ¿no? Entonces, bueno. Eso sí ayuda bastante, güey, ¿no? Sí. Oye, cuando le pones un nombre, tal vez un poco genérico, güey, buscas eso en plataformas, en redes, güey, y aparecen mil opciones, güey, ¿no? Sí, bueno, creo que sí hay un italiano que se llama Raybonnel. Raybonnel. En Facebook siempre nos estorbaba un poquito. Nos estorbaba. Su perfil. Nos distecemos de él, güey, ya no nos estorba. Sí, era como un abuelito de alguien, ¿no? Un italiano que se llamaba Raybonnel, pero, este... Sí, sí, de ahí en fuera como que así surge. Ajá. Y, pues, ya, justo platicaba con este cuate, con, con Cass, que es el primer guitarrista de esa banda. Ok. Platicaba con él que, como que esta banda siempre, siempre estuvimos, justo por convocatorias y por concursos y por cosas así, ¿sí? Como que siempre estuvimos un poquito con un retraso de entregar material y de no alcanzar a terminar las rolas y lo que sea, que siento como que a la fecha nos sigue persiguiendo ese retraso. Ok, llevan un delay, güey, de lo que han hecho, güey. Sí, 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 llevamos un delay así como que vital desde que empezamos, yo creo que hasta ahorita. Entonces, por eso, actualmente, este proyecto está un poco en pausa, pero, pues, sí, están todas las intenciones de volver. Ha habido cambios. Es lo que te quería preguntar, ¿quién forma parte de Raybonnel, güey? Actualmente, en Raybonnel, estamos yo, me parece que también, no sé si ya se concretó formalmente, oficialmente, creo que también estamos con Mike, que sería el bajista, y Joe, que es José Martínez, que es el baterista, y, pues, ya, eso seríamos nosotros actualmente. Antes empezamos cuatro, empezamos este Cass, el guitarrista del que te platicaba, un bajista que se llamaba Dewey, este Joe, este José Martínez, y yo, éramos los cuatro. Eventualmente, pues, ya sabes, tienes diferencias, pasan cosas. Claro. Partimos caminos y nos quedamos en la etapa anterior de esta banda, que se llama Perspectivas, es un ep de seis canciones que sacamos. No, estábamos, ese nos lo aventamos solos, nada más este Joe y yo. Ok. Y, ajá, sí, entonces ya, ahorita la intención es volver para esta, qué sería, tercera etapa. Se puede decir que son la alineación original, güey, no, o sea, Joe y tú ahorita, como los pilares de este proyecto. Sí, sí, sí. ¿Qué roles se empiezan en Raybonnel, es el vocalista, güey? Sí, 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 en Raybonnel, ajá, sí, vocalista, guitarrista. ¿Y qué géneros tocan, güey? Pues, es que soy muy malo con los géneros siempre, pero a lo mejor lo podríamos definir como... Sí, sin la intención de encasillar, güey, no, porque siempre es pésimo como encasillar cada canción. Sí, 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 pero a lo mejor podemos hablar como de referencias, como de... Un poquito, si te dijera géneros, chance, pues, definitivamente, indie, pop, rock, alternativo, soft rock, también nos han dicho. Este, no sé, por ejemplo, muchas de influencias que me gustan a mí son Fleetwood Mac, bandas, mucha música de los ochentas, ahorita me encanta el indie, estas propuestas medio funqueronas, medio modernonas, pero que siguen siendo una banda tocando. Ok, ok. Ese tipo de estilos me gustan mucho, sí, no sé, como que te hacen esta pregunta y como que se te nubla todo lo que te gusta. Sí, claro, claro. Ajá, como que todo lo que según tú sabes que te gusta, como que se va en blanco. Normalmente uno conoce, ¿no? Dice, ah, tengo un bagaje cultural, güey, un bagaje musical, güey, cuando le dicen, oye, ¿qué escuchas? Pues de todo. Sí, 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 pero más o menos, como que por ahí. Por ahí va el asunto, ok. Ok, este, entonces publican perspectivas como Ray Bonet, pero también, este, por ahí del 2020 andaban trabajando otro EP, ¿no? Que se quedó tal vez un poquito en pausa, que es parte de este retraso musical que me comentas que traen. Sí. Cuéntanos sobre este proyecto, ¿qué va a traer este EP, qué va a tratar, qué vamos a encontrar? Nosotros terminamos todo el ciclo de perspectivas a mediados de 2020, justo ya con la pandemia encima, ¿no? O sea, ya con la pandemia ya nos comió a todos. Entonces, eso como que nubló mucho toda la gira de medios y gira tal cual para tocar y presentar ese disco, pues prácticamente la perdimos, ¿no? Por esta circunstancia. Claro. Entonces, ya teníamos desde ese momento como que un par, unas tres canciones ya listas para trabajar, ya los demos, ya las maquetas, y en ese proceso como que ahí nos perdimos porque, pues ya sabes, ¿no? Entre que es difícil en esos tiempos acordar que si nos vemos, no nos vemos, es que si el tiempo, que si la chamba, que si el presupuesto, que si así, mil cosas. Entonces, como que todo se fue, este, volvió a caer en este mismo delay, en este mismo ciclo que entiendo que tiene la banda, pero que a veces le ayuda, que a veces nos da un poquito para sacar material de ahí. Claro. Entonces, como que ese retraso un poquito detuvo este proceso y a la fecha sigue, sigue en proceso, ya estamos, este, pues retomando planeación, retomando, terminar de producir contenido y ya. Pero también como que por ese, por esa distancia, por esa separación de, meramente de agenda, meramente de tiempo, cada quien agarró mucho, pues como que cada quien plantó mucho sus raíces en sus propios proyectos. Ajá, pienso yo, ¿no? Como que Joe, por su parte, está en su chamba y está en otros proyectos que toca y cosas que hace y así, así como yo también. Perfecto. Entonces, es eso como que lo que ha, le ha dado la tardanza a lo que, a lo que viene de Raiden, que, que sí está en camino. Que en algún momento va a llegar, está en camino, se sigue trabajando, yo siempre he dicho que las cosas tienen que, llegan en el momento en el que tienen que llegar. Sí, 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 y justo parte, parte de que salga bien es, es no, no precipitarlo como lo hemos hecho antes. Darle su tiempo a cada cosa, ¿no? Ajá, un error que hacíamos antes, en las últimas dos, en las primeras dos etapas. Claro. Fue terminarlo así ya, como salga, para que salga ya, en vez de darle su tiempo y hacerlo bien, y que eso es lo que debería pasar. Claro. Ahora sí me gustaría hablar sobre, sobre tu proyecto, tú, algo que es por lo que estamos aquí el día de hoy, güey, este, ya nos contaste un poquito que te llevó a tomar esta decisión, ¿no? De que no lo tenías como contemplado hacer como un proyecto solista, porque no te gusta eso de, de, de llamarlo como solista, güey. Ajá. Pero, pero, ¿en qué año empiezas como Estelles, güey? Fue, si fuese un proyecto pandémico, güey, o fue un poquito después, ¿cuándo empiezas como Estelles? Sí, pues, justo surgió casi, casi ya va para el año, que publiqué la primera canción que es Solsticio. Ajá. Te comento que a finales de, finales de 2020, principios 20, 21, fue que por ahí hubo un episodio romanticón importante, ya sabes, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Los temas que más nos hacen, que nos llegan, ajá, si lo, lo que te pega, ¿no? Te duelen, queman, güey. Sí, 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 la carnita, ¿no? El chismesito del tema. Claro, claro. Y pues, bueno, te pasa eso, y entonces, pues, ahí se viene como que toda esta fuga de ideas, de canciones, van saliendo como que mes con mes, y también, también les di su proceso, las, las traté, las tenía como en secreto, lo que te comentaba hace rato, como que yo no quería mucho publicarlas, yo tenía más en mente, las voy a hacer porque quiero, porque tienen que, que hacerse, y porque, pues, también tengo mucho tiempo libre, o sea, estamos en pandemia, ¿no? Claro. Entonces, pues, para mí se tenían que hacer, o se tenían que hacer esas canciones, se les fui como que a ratitos, ya sabes, como que. Trabajando poco a poco. Ajá, trabajando poco a poco, pero también como que, ya sabes, que, que siguen la pedida, que de pronto, oye, Teyes, pues, ¿qué andas haciendo? ¿Qué? Ah, ponte rolas, ya ponte, ¿qué traes, no? Ajá. Pues, pues, de Reuner, a lo mejor no te puedo decir algo ahorita, pero, ¿cómo ves esta rola? Pero, checa esto, güey. Esto, no sé si es para Reuner, no creo que sea Reuner, pero, ¿cómo lo ves? No, sí, públicalo, güey, sí, ya estrenalas, y así me fue pasando poco a poco, fue como que, pues, ya, vamos a estrenarlas, ¿no? O sea, no, no lo denomino como que, uf, el solista, y, y la carrera de solista quiero tener, ¿no? Pero es como que, bueno, pues, sí voy a tener ahí esas canciones, ¿no? O sea, sí, van a estar afuera, entonces. Claro. Esa fue como la, la intención. Y antes de, de solsticio y de empezar a sacar tus propias canciones, si no me equivoco ahí, que, por lo que estuve buscando también, este, subiste algunos covercitos, ¿no? Algunas sesiones, unos covers bastante, bastante interesantes, güey, me agradaron bastante. Qué chido, qué chido. Me imagino que, que con estos covers, pues, pudimos ver algunas o un poco sobre tus influencias musicales, güey. Claro. Y ya lo complementaste ahorita con, con lo, con lo que mencionaste, güey, ¿no? Entonces, eh, pues ya nada más para, para cerrar, ¿sí conservas como esta influencia o esta intención de hacer lo que venías trabajando con Ray Bonel, o qué diferencias vamos a encontrar en tu proyecto actual como este, güey? Pues, fíjate que eso a mí se me hace muy interesante porque lejos de encasillarme como que nada más soy esto y nada más soy para Ray Bonel, y ya se acabó. Que, que a veces muchos, creo que muchos músicos sí hacen eso. Sí, se casan tanto con un proyecto, güey, se entregan al 100, güey, que cuando quieren hacer algo propio ya no saben para dónde jalar, güey. Sí, o a veces inclusive dentro del mismo proyecto se siente casi, casi como una infidelidad, como una suerte de infidelidad. Ah, pues, ¿a quién quieres más? ¿A los de esa banda o a nosotros, no? Cuando yo siempre he creído que no importa cuántas cosas, cuántos proyectos hagas, siempre y cuando los vayas a hacer bien, ¿no? Porque si fuera limitado así como una relación personal de pareja, es como, híjole, qué difícil. Y más en una carrera en la que tienes que hacer diferentes cosas que yo creo que mientras más puedas hacer, mejor te puede ir, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre he tenido esta inquietud como de que, a ver, a lo mejor mañana se me antoja una rola bien disco, ¿no? Eso no va a ser para Ray Bonel, pero a lo mejor puede estar ahí. Tienes esa libertad, güey, ¿no? De hacer lo que, lo que te nazca, güey, lo que surge en el momento. Y a lo mejor estos meses salieron esas canciones que dije, esto me suena como a que las voy a presentar como mis rolas de ahorita, de este momento. Y a veces me salen otras ideas que digo, estas son otro tipo, esta como que sí sería una canción de Ray Bonel, va para Ray Bonel, ¿no? Y así, y así voy teniendo como que proyectitos. Por ejemplo, ahorita también está lo de, lo que te comentaba de Perritos Panzones. Un pequeño, pues, como proyectito meramente, pues, yo creo que por diversión, por el mero gusto. El nombre, el nombre está voladísimo, güey. Sí, fue, fue una gran, fue una gran duda, pero creo que, creo que vamos a usar ese nombre. Este, y por ejemplo, este es otro proyecto para el que también tenemos otras canciones y otro estilo y este, entonces, pues sí, a mí me gusta mucho la idea de que tú mismo puedes tener una diversidad de proyectos y cosas y no hay, siento que no hay razón para casarte con una, nada más. Oye, ¿también escribes en inglés? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Vi algo por ahí, güey. Sí. Este, cuéntanos sobre Trouble, ¿Trouble se llama? Ajá, Trouble, bueno, Trouble particularmente es un cover. Ok. Esa rola es un cover de Lindsey Buckingham, guitarrista de Fleetwood Mac. Ok. Que Fleetwood Mac es así como que, la banda para mí. Pero este, sí, de hecho, parte de todos esos proyectos que te digo, hay uno que también lo tengo como que congelado ahí en el, está, está en la bóveda, está así como que en el tintero todavía para terminar de producirse, pero ya he grabado, que yo creo que le llamaría Ginger Foxes. Ok. Y ahí tengo unas cuantas rolitas, así, podemos verlo como un universo alterno en el que hubiera sido mi, mi banda de californiana, ¿no? Ok, ok, ok. Estás hablando de que existe un multiverso, güey. Tal vez, tal vez, tal vez lo existe. El T-S-Verso, güey. Ah, el T-S-Verso. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Y, bueno, pero también escribes tú en inglés, güey. ¿Qué te llevo a escribir en inglés, güey? O sea, tanto en, tanto en inglés como en español, güey. Pues, creo que siempre me ha gustado mucho el, el contenido en, en inglés. Creo que, desde películas, podcasts, bueno, los podcasts son más actuales, pero este, mucha música en inglés. Música en inglés. Toda la vida, mucha música en inglés. Todos los clásicos más fregones de los ochentas, noventas, creo que son, eh, en inglés. Así como también hay muchos en español, que también respeto mucho y me encanta la música en español. Ajá. Pero, este, como que también, también he tenido esta conexión con, con ese, como que te abre otra, te abre otra ventana. Otro idioma te abre como que otra manera de comunicarte. Claro. Y, 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 pues, de vez en cuando, de vez en cuando surgen unas ideas como que, ah, pues, este puede tener una letra en inglés. Me cuesta un poco más de trabajo que escribir en español. Ajá. Pero, pero también me gusta mucho esa, esa vertiente. Ok, perfecto. Oye, también nos, nos contabas al inicio de esta entrevista y también en el Preskit que también te dedicas a la producción musical, ¿no? Cuéntanos un poquito esto. ¿Cómo es que empiezas en la producción? Pues, en la producción, eh, así como fui tomando lecciones, como fui tomando pasos de, de lo que una banda tiene que hacer, yo me di cuenta que nos pasaba con mis banditas de que, a ver, ya tenemos nuestras rolitas, ya vamos a grabar estudio, listo. Ya nos entregan, es como, pero es que esto no es como lo que, lo que me imaginaba, ¿no? Y creo que le chegan, es como, creo que me aprendí la canción, creo que toqué bien, porque el resultado no fue el esperado. Claro. Tal vez tendría yo que aprender a grabar. Ajá. Entonces, ya, como que vas haciendo tus peninos, como que tú intentas, le mueves, le metió, le, bueno, está chido. Entonces, como que también encontré cierta pasión en, güey, qué pedo el audio, qué pedo aquí, este, microfonear y hacer como que todo, todo eso también me dio mucho, este, como que me dio mucho interés. Ajá. A tal grado que ya yo producía, yo grababa, yo editaba, yo mezclaba para mis bandas, para mis proyectos. Y organizaba los eventos, güey. Aparte, güey. Es que, es que terminas volviéndote un poquito un todólogo, ¿no? Cuando, cuando vienes, de verdad, desde cero, desde abajo. Claro. Y no tienes como que alguien que te ponga ahí o que te dé esto o que lo otro. Claro, claro. Pues como que tú tienes que hacer muchas cosas. Entonces, llegó el grado en el que yo, sin saberlo, como que ya producía, como que ya dirigía los proyectos hasta de otros amigos y me decían, eh, oye, güey, pues es que, es que tú produces bien. Y yo como que, espérate, producción, ese concepto como que, ¿qué es, no? Pero ya lo estaba haciendo sin, sin saberlo. Entonces, como que ya. Ok, ok. De ahí en adelante, este, ese fue como que el interés. También, por si, por si gustan, pues ahí, ahí estamos. Esa es donde vos, o sea, actualmente tienes tu propio estudio de grabación, tú no? Eh, estudio de grabación, no. Tengo, tengo como que mi home studio. En donde hago toda la preproducción. Ok. Hacemos maquetas, hacemos el demo, digamos, el borrador. Una vez que estamos listos para hacer eso, eh, ahora sí vamos a, a un estudio de grabación. Ok. Y en donde, donde, donde está, güey, tu home studio, cómo pueden contactarte los canales que se están viendo, por si de pronto quieren, alguien que se nos está viendo, está buscando dónde grabar, güey, que nos produzca, cómo te pueden contactar. Claro que sí, todo tipo de proyectos, que si, solistas, bandas, cantautores, eh, de hecho tengo un descuento especial para cantautores, porque están solitos y hay que apoyarlos. Ok, ok. Y este. Acá ahí eso sí me interesa. Sí, sí, sí. Sí, eh, eh, pues a mí me encuentran en Instagram, en, en cualquier red social como es.teyes. Ok, aquí lo vamos a estar dejando. Sí, 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 ahí me, me mandan mensajito, este, ahí, ahí va a estar todo, todo el dato. Y este, yo me ubico por ahí por, eh, muy cerquita de, como esta zona como de World Trade Center. O ahí por, por, por abajo, cerca del viaducto, Escandón, Nápoles, más o menos por esa zona. Ok, ok, ok. Este, y pues sí, sí, ahí es donde hago la mayor parte del, del trabajo de producción, preproducción, este, edición, mix, eh, grabación. Sí, sí, entonces, eh, pues sí, sí, ahí estamos a la orden. Entonces, actualmente también nos contás que estás produciendo algunas bandas, algunos proyectos. Sí. ¿Puedes contar como quién, qué, qué hay por ahí trabajando? Claro, sí, sí, por lo pronto, eh, hace muy poquito terminamos una canción de una chava que me encanta su proyecto, que se llama Andrea Labrave. Saludos. Saludos. A mi amiga Andrea. Eh, gran canción, me encantó ese trabajo que hicimos. Ok. Ya está disponible en Spotify, se llama Lunas Escondidas, esa canción que hicimos. Uh-huh. Estoy ahorita trabajando con unos chicos que me encantan, son, este, geniales, son, este, pues te contrarías muy chido, te, te la pasas, ni, ni, ni me la creo que estoy chambeando cuando, cuando, cuando estamos con, con ellos trabajando. Con los escandales, ajá. Ajá, y este, se llaman Aún, este, Wench y, 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 y Cristian, eh, Castillo. Uh-huh. Eh, estamos, eh, en preproducción todavía, de las segundas, de un segundo ciclo de tres canciones, ya justo estrenamos, estrenaron ellos tres canciones, las primeras tres que hicimos. Uh-huh. Eh, y, pues así, así, de vez en cuando, así como que están esos proyectillos, a veces bandas, a veces solistas, un poquito, un poquito de, pues de todo. Pues la invitación está abierta, wey, para los músicos que llevan, si en algún momento quieren quedar aquí en abismo, wey, pues es su casa, wey, son, son bienvenidos. Genial. Este, pero también, eh, también, es que, haces de todo, o sea, produces, organizas eventos, sí, lo puedes, se puede decir, sí, wey, como multi-instrumentista, compones, escribes, wey, y aparte del diseño, wey, que también va muy de la mano con la música, wey, como, como te acercaste al diseño, eh, eres diseñador gráfico como tal, profesional, wey, ejerces eso, no es lo que me, me, me comentabas. Ajá. ¿Cómo se complementan la producción musical y el diseño gráfico? Sí, pues, a lo mejor no, no por la parte como de titulación, eh, lo, lo que estudié como tal fue audio, ese sí es como, digamos, la parte profesional. Fuerte. Ajá. Ok, ok. Sí, digamos como que la, la parte sí, sí estudiada de que la carrera, ¿no? Ok. El tema del audio. Ok. El diseño fue como que un acercamiento más como de cursos, como de. Más empírico. Ajá, sí, más, más empírico, más como de estar muy cerca de, de ese medio, de esa, eh, pues, como que de esa enseñanza. Ajá. Y, y ya, eventualmente, yo también terminaba siendo así como que, oye, este, ¿me ayudas con un flyer para el evento de No Te Recuerdo? Oye, este, es que tengo mi portada para el disco que no sé qué, este, nos haces, y ahora como que, pues, también está muy chido, también me gusta, y esa fue otra necesidad. Así como en algún momento también fue como, necesito mis canciones ya grabadas y bien producidas, también cuando terminas esa parte, es como, bueno, ahora que ya terminaste la canción, necesita una portada, necesita un acompañamiento visual toda la etapa que, que lo va a llevar. Y, y también, también el diseño es otro tema que, pues, igual, encontré como que mucha, también me apasiona mucho. Ha sido por necesidad, ¿no, güey? Todo lo que has incursionado, güey, ¿no? Sí, por, por necesidad y, y a lo mejor por la, por la falta de, no sé si contacto o conocimiento de gente o de profesionales que podían hacerlo por mí en ese momento, pero implicaba contratarlos. Y contratarlos implica presupuesto. Claro, claro. Entonces, y, y también, aunque, aunque lo hiciera, muchas veces el resultado no es el que esperaba. Entonces yo dije, güey, pues, cuando ni así logras que, que tengas ese material que esperabas, pues, no va a haber otra que intentar hacerlo tú mismo, ¿no? Claro, claro, totalmente. Déjame contar esto una anécdota que yo, de, de joven, la neta, cuando era morro, güey, ese era mi plan, güey. O sea, yo quería estudiar producción musical, güey, y estudiar diseño gráfico para complementarlos, güey. Y ahora que, que conozco sobre ti, güey, sobre tu, tu carrera, güey, lo que te dedicas y cómo lo llevas día con día, güey. Es, o sea, es increíble, güey. Neta, lo, lo admiro muy chido, güey. Neta, lo, lo, lo admiro muy chido, güey. ¿Qué, qué, qué vamos, qué más podemos esperar, güey, para, de este, y es para este 2022, para lo que resta del año, güey? Para lo que resta del año, podemos esperar, seguro, seguro, yo creo que dos sencillos más. Ok, como estéis. Sí, como estéis, yo creo que, yo creo que para cuando esto se estrene, a la par, se va a ir estrenando, o chance ya se estrenó, o chance ya se estrenó, o chance ya se antes, después, también tú. Hay acá en comentarios, güey, si ya la escucharon, o si apenas la van a escuchar, güey. A ver si sí llegué al deadline, a ver si sí cumplí, o a ver si no. Ok, yo creo. Pero a la par de cuando salga este, este episodio. Esta entrevista, ajá, esta entrevista. Me parece que estaremos hablando del segundo sencillo de esta etapa, que sería como la, lo que viene después de Solsticio, es una canción que se llama Sirena. Sirena, está increíble, la data de hora que podemos escucharla, güey, suena. Suena increíble, y en este jamcito ya quiero escucharla. Muchas gracias. Quiero escucharla bien. Sí, también la van a escuchar aquí en el jam de Abismo. Ese sería el segundo sencillo, tal vez un tercer sencillo. Y si nos va bien, eso ya en el mejor escenario, tal vez esto se convierta en un EP de cinco versiones. Ok, ok, ok. Entonces, ajá, eso sería como la proyección para este año, pues, esperamos que... ¿Tienes eventos en puerta? ¿Vas a seguir organizando eventos, güey? Sí. Igual, o sea, este de Perritos Panzones, no sabemos si llegue a la entrevista, güey, por los tiempos o para cuándo va a ser. Claro, sí, sí, sí. Justo, bueno, sí, muy probablemente para cuando lo vean, este evento ya pasó. Ya pasó, claro, me imagino. Pero este 23 de, ¿qué es? Julio. Julio, ok. Esto está grabando en julio. Vamos a estar ahí, en la terraza de breve espacio. Dense una vuelta por ese lugar. Estamos haciendo eventos muy seguidos, muy seguido ahí. Y vamos a estar con Perritos Panzones, este proyecto con Jorge Vimen, Carlita Monzón. Ok. Y, pues sí, de ahí en fuera, pues, si surgen más eventos, ahí vamos a estar compartiéndolo, vamos a estar. Ya, si fueron al evento, güey, y vieron... Y si fueron, estuvo chido. Ajá, y ahí dejen en la casa de comentarios qué tal les pareció, güey, este evento, güey. Perfecto. Oye, ya nada más para, casi para cerrar la entrevista, la pregunta a Cedavismo es, ¿qué le recomendarías o qué le aconsejarías a la banda que va entrando a la música, que va incursionando, que no sabe para dónde darle, güey? ¿Cuál será el consejo de Telles, de Telles, para toda esa gente? Sí, híjole, pues, es que hay muchas, hay muchas vertientes, hay muchas vertientes, ¿no? Ahorita platicábamos de la vertiente de producir tus rolas. De ser autodidacta, güey, ¿no? La vertiente de tocar, simplemente de interpretar. Ajá. La vertiente de los espacios para tocar, la vertiente, o sea, hay mil cosas en las que... Y tú que manejas todos estos, güey, ¿a cuál le darías prioridad empezando, güey? O qué hubieras cambiado de lo que hiciste tú, tal vez. Yo creo que algo muy importante es conocer, conocer tu límite. Conocer lo que, lo que puedes hacer y lo que te gusta hacer. Ok. Si encuentras un equilibrio entre esas dos, creo que ahí es donde pueden pasar las, las cosas muy importantes, ¿no? Muy chidas. A veces muy chidas. Ok. Pero es importante aprender de ambas. Sí, o sea, si tienes, si logras como que ese equilibrio, conocer tus límites, conocer lo más que puedes hacer, lo menos que puedes hacer. Y qué te gusta, a qué quieres aproximarte, ahí, ahí, o sea, como que ahí tienes que acercarte a eso. Yo siento que por ahí es. Y son pasitos, son escaleritas que tienes que ir subiendo una a una a una. Y, ah, también, mientras más rápido te puedas equivocar, mejor. ¿En serio? O sea, sí, más, más vale cagarla mil veces ahorita que un camino de mil cagadas, ¿no? Pueden ser. Sí, qué es lo que pasa en los ensayos. Es mejor equivocarte en un ensayo que equivocarte ya en el show en vivo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, pero más vale que antes. Te agarren todas esas lecciones ahorita que no tienes mucho que perder. Ok. A que después, ajá, a que después, no sé, pues sí te vaya a agarrar en curva en una etapa importante, ¿no? Entonces. Ok, ok. Yo siento que, ajá, sí sé. Es por donde tendrán que dar. Escuchar, creo que escuchar. También es muy importante escuchar. Porque a veces, como artista, como músico, todos queremos proponer, queremos decir, queremos tirar, queremos así vomitar todo lo que traes. Pero a veces es importante de que, oye, ¿y qué estás haciendo tú, bro? Y este, oye, ¿a qué me suena esto? ¿Cómo esa banda logra ese sonido? Antes de querer tocarlo en el primer segundo que lo escuchas, ¿por qué no lo...? Lo analizar. Ajá, sí, ¿por qué no lo piensas, no? Ok. Eso creo que me ha servido escuchar y... Perfecto. Ya nos ayudaste compartiendo tus redes sociales. Nada más ayudarnos a compartir cómo te buscamos, en qué plataformas estás, en dónde te podemos encontrar tu músico. Claro, me encuentran en todas las plataformas de música, Apple, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, la que sea que ocupen, como S, Telles, es T, doble L y Z, ¿no? Así, Telles es el apellido. Y ya, ahí van a encontrar actualmente mi cover de Trouble, una canción que se llama Solsticio, es una canción original, y esperemos que para este momento también ya esté Sirena. Ok, sí, claro, claro. Ahí me encuentran en todas las plataformas. Ahí vamos a estar dando telato a Newt y yo, güey, ¿cómo vas con Sirena? Por favor. Vamos a estar enfadosos para... Por favor, sí. Para que sí sea posible, güey. Eso ayuda, eso ayuda. También rodearse de gente que te impulse, rodearse de gente que le interesa lo que haces, te impulsa a ti a hacer más cosas. Claro. En el momento, pues nada más me queda agradecerte, güey. También comentarte, güey, que si tú nos lo permites, güey, nosotros les damos seguimiento a las bandas que vienen, a los músicos que vienen, vamos a estar ahí de enfadosos Newt y yo, güey, siguiéndote, güey. Si tienes algún evento, lo vamos a estar reportando, reaposteando en nuestras redes, la música que subas, güey. Qué chido, qué chido. Y la invitación abierta, güey, tanto para los músicos que están llevándoos y cuando vayan a sacarlo de Raybonell, güey, cuando tengas otro proyecto, güey. Aquí va a ser tu casa, eres bienvenido, güey. Qué chido. No, pues nada más que igual a ustedes, a todo el equipo, devolverles, pues aquí muchas gracias por el espacio, que es bien importante esto que hacen. Es bien importante que haya más espacios en donde genuinamente se pueda difundir lo que hacemos y pues se va creando una comunidad bien chida. Claro. Se va creando una comunidad de gente que estamos en esto y que nos vamos a apoyar y que van a pasar cosas chidas. Y pues nada, agradecerles eso. Que estén pendientes, chequen lo que hacen aquí en Abismo, que se va a poner bueno. Suscríbanse, por favor, en nuestro canal, güey. Sí, suscríbanse. Igual sigan las redes de TES, güey. Suscríbanse, sigan su música, que alante está muy chido lo que hace, güey. Qué chido, qué chido, gracias. Y pues también echenle un ojo a estos güeyes de Abismo, que pues empieza interesante, se va a poner muy bueno. Bien, bien, bien. Pues esta fue la entrevista con el Bonito Estelles, espero que les haya gustado. Igual espero que se suscriban, por favor, suscríbanse al canal. Necesitamos que sigan suscribiendo para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Y pues nos vemos en la próxima entrevista, el próximo viernes. No sé quién va a estar de invitado, pero seguro va a estar muy chido. Espero que les haya gustado. Saludos. Saludos. Saludos.